Me voy pa'l pueblo, hoy es mi vida, voy a llenar toda el alma mía. Me voy pa'l pueblo, hoy es mi vida, voy a llenar toda el alma mía. Me voy pa'l pueblo, hoy es mi vida, voy a llenar toda el alma mía. Me voy pa'l pueblo, hoy es mi vida, voy a llenar toda el alma mía. Me voy pa'l pueblo, hoy es mi vida, voy a llenar toda el alma mía. Me voy pa'l pueblo, hoy es mi vida, voy a llenar toda el alma mía.